Hola, te habla Tina Peña del programa Temas. Bienvenido a este segmento traído por el Centro de Creatividad de Thomas K. McKean. Amigo hispano de Tolsa, les traigo unas grandes chicas tremendas, preciosas, son profesionales, son comunicadoras e hispanas. Ella es Yadira Macoy y otra Mendoza, pero qué lindo tenerlas aquí. Gracias Tina, muchísimas gracias. Por primera vez sino la última, ¿verdad? No, sin duda alguna. Qué lindo, las presenté como preciosas porque lo que ustedes están haciendo es algo precioso porque no veo otra academia que se llame Soy Más, haciendo lo que ustedes están haciendo. Antes de hablar de la academia, quisiera que ya la gente los conoce, pero los que no las conocen, quisiera que digan un poquito de quién es Yadira, quién es Odra, de dónde son, cuál ha sido su sueño americano si ya lo han cumplido. Qué bella Tina, muchísimas gracias y bienvenidos. Bueno, gracias a todos también los que se van a conectar. Sé que tu programa tiene muchísima credibilidad a lo largo de los años y estamos orgullosas y contentas de estar aquí para nosotros. Es un privilegio Tina, de verdad que sí. Y bueno, para hablar un poco, la introducción, Yadira Macoy es una persona normal, natural, pero que realmente, evidentemente, tiene muchas pasiones y una de ellas la ha desarrollado en el área de comunicación y sobre todo la comunicación asertiva Tina. Eso me encanta porque es algo que ahorita estamos poniendo muy en práctica y aparte de eso, soy hondureña, soy de nacionalidad hondureña, radicada aquí en Tulsa hace siete años y para contestar tu pregunta completa, sí, he logrado alcanzar el éxito, he logrado desarrollar mi pasión y alcanzar ese sueño americano estando aquí en Tulsa. En tan poco tiempo. Qué lindo, bendiciones. Gracias, Tina. ¿Y otra? Bueno, yo soy Yodora Mendoza, venezolana y bueno, soy periodista de profesión y los últimos siete años de mi vida me he dedicado al mundo del crecimiento personal. Entonces, mi actual desempeño dentro de la comunicación tiene que ver con la comunicación del ser, cómo manejamos los pensamientos y las emociones y de qué forma al gestionarlos tenemos mejor proyección y comunicación. Actualmente, soy más, es uno de los proyectos que nace desde ese proceso interno de tres soñadoras, porque hoy no nos acompaña Isabel, pero eso, que está bien, de corazoncito la tenemos aquí, que es venezolana y también comunicadora social y en su caso se dedica a la parte de la oratoria, es decir, de la expresión corporal. Actualmente, yo tengo tres años en Tulsa y respondiendo a esa pregunta del sueño americano, en mi caso sí, yo soy mamá de dos niñas y llegué a este país con ese deseo de brindarle educación y oportunidades a mis hijas y al sol de hoy, pues se ha ido materializando. Pero qué lindo, qué lindo. Y se van a cumplir todavía los sueños, hay mucho, mucho más que hacer, ¿verdad? Sí, señor. Ahora, soy más, ¿qué les inspiró y quién puso ese nombre tan bonito? Soy más, porque cabe para cada persona que entra a este lugar de capacitación. Bueno, realmente sí, ha sido un sueño, especialmente porque ya cada una de nosotras tres, tal y como mencionó Odra Isabel Perozo, mi amiga, mi colega, ya teníamos ese sueño de estar compartiendo con la comunidad educación. Normalmente yo lo hacía de uno en uno. Isabel, pues montaba sus talleres de oratoria, Odra, pues también trabajaba con muchas personas en línea. Entonces, a nuestras tres estar reunidas una noche, conversábamos de lo que estábamos haciendo de manera individual. Y ese día decidimos unir nuestro sueño para darle más fuerza a poder llegar a más personas y de forma presencial aquí en Tulsa. Uno de mis sueños, Tina, para compartirlo era democratizar la educación. Para mí es importante porque yo he participado de tantos talleres, conferencias y evidentemente me ha tocado pagar dinero. Yo decía, ok, tiene que haber una manera de cómo toda esta información que nosotros ya tenemos en nuestra mano pueda tener acceso, que esta comunidad hispana pueda tener acceso a ella y yo lo quería hacer de manera gratuita. Y eso es, eso es lo que estábamos leyendo aquí con mi equipo. Sí, eso es lo que estamos haciendo realmente. Entonces, el sueño sí se materializó. Primero estamos aportando cada una los talentos, los dones y la fortaleza de cada área que tenemos, en el área de comunicación específicamente. Y lo hicimos para que esta información pudiera llegar gratis a la comunidad hispana y sobre todo que llegue en español. Eso es lo que veo. ¿Y a cuántos grupos han tenido? Nosotros iniciamos las formaciones en el mes de agosto y a esta fecha ya llevamos cuatro cortes en trabajo. Nos sorprendió, a ver, sabíamos desde el sueño que había una necesidad de aprendizaje en la comunicación. Sin embargo, cuando empezamos a abrir los espacios nos llegaron listas de espera. De hecho, actualmente estamos manejando algunas listas de espera porque también estamos trabajando de manera mancomunada con otras organizaciones que también están apostando a la educación gratuita dentro de nuestra ciudad y sobre todo para la comunidad hispana. Entonces, ahora estamos en ese proceso de expandir fechas, de abrir más fechas, porque bueno, al principio nosotros, bueno, una al mes será prudente y resulta que nos ha tocado abrir hasta dos grupos paralelos porque los grupos trabajamos con 20 personas por grupo y está diseñado de esta manera como para poder atenderlos de una manera más cercana y más personalizada. Sí, y como ven en la pantalla, allí hay no solamente mujeres. Correcto. Hay varones también. Sí, señor. Ahora, ustedes ven la diferencia en el aprendizaje. Tiene que ver. En el aprendizaje. Los caballeros son de repente más objetivos y más metódicos. Las mujeres somos un poquito más subjetivas y más creativas. Entonces, tienden a soltarse mayormente. Sin embargo, nos han sorprendido en los grupos los caballeros. Hubo un grupo que teníamos muchos caballeros al mismo tiempo y nosotros, oh, mira. Y al final, pues las chicas también aprendían de esa experiencia. Oh, sí. Sí, porque recuerdo que la primera y la segunda corte era un caballero por corte. Entonces eran 19 mujeres versus un hombre. Benditos. Se sentían tan privilegiados. Pero de verdad era un gran ejemplo tenerlos ahí porque, bueno, eso representaba que querían seguir creciendo. También el hombre, fíjate, quiere seguir creciendo, quiere seguir teniendo ese espacio donde pueda aprender también. Entonces, el programa no está diseñado solamente para las mujeres. Es abierto. De hecho, si vamos a un límite de edad, nada más tiene que tener mayor de 16 y sin un límite. Nuestro alumno ahorita más adulto mayor tiene más de 80 años. Sí. Entonces, no hay una edad específica para poder decir, oh, yo no puedo porque tengo cierta edad. No, de verdad, si eres mayor de 16 hasta los 100 años, tú eres bienvenido a Soy Más. Qué interesante. Pues yo aquí estaba viendo este volante donde dice, postúlate ya. Y entonces aquí habla de varias cositas. Quién soy, entrena una mente millonaria, comunicación asertiva, que es lo que hace nuestra amiga. Pierde el miedo escénico, habla con impacto y descubre tu propósito. Sí. Cada una, pues tiene, me imagino, un don, un talento y ustedes se dividen en eso. Es así. Son dos clases por cada una. Otra comienza dando dos clases. Yo tomo las dos de en medio, que es justamente comunicación asertiva y mente millonaria. Isabel termina con las dos de oratoria, que son las de cómo enfrentar ese miedo escénico. Y evidentemente al final hay un proyecto maravilloso que ellos mismos son los que al final muestran el resultado de lo que han aprendido durante estas seis semanas. Sí. Miren, interesante. Y una de ustedes se ocupa en grants, que serían becas o subvenciones. Sí, sí. Escribirlas no es tan fácil. No es una tarea sencilla. Es un reto. Es un reto, pero ahí es donde entra el sueño realmente. La pasión de nosotras, yo les dije, mi sueño es democratizar esto y yo me voy a montar a aprender todo lo que tenga que hacerlo. Creamos la non-profit. Tocamos las puertas que son necesarias. Gracias a Dios, la primera puerta que se nos abrió fue de la familia Kayser. Y por eso es que realmente pudimos dar estas clases de entrada completamente gratis. Y es lo que queremos seguir haciendo. Ha sido también un desafío porque somos uno de los pocos capacitaciones en español en el mundo de la comunicación. De alguna manera estamos siendo pioneras en esta área. Y, por supuesto, dar a conocer la importancia que nosotras le otorgamos a la comunicación para la sociedad en líneas generales. Ha sido un desafío, pero en este punto también ha sido un camino muy enriquecedor para todas las personas que han ido conociendo nuestro proyecto. Exactamente. ¿Tendrán ustedes alguna historia de éxito? Sí, dentro de las cohorts. Sí, dentro de nuestras clases nos ha pasado a personas que una de las cosas que analizamos nosotras previo, y por eso nació Soy Más, ese nombre, es que nosotros cuando somos extranjeros, migrantes, nos olvidamos de muchas cosas que nosotros desde nuestros países somos. Ya sea a nivel profesional o como personas. Y cuando llegamos a estas tierras nuevas, llegamos a aportar. Sin embargo, no sabemos cómo decirle a esta sociedad, yo hago esto, o yo tengo un don, o yo tengo un talento. Por eso nace el programa. Entonces, nuestro propósito es un ganar-ganar. Que la comunidad hispana tenga un puente de comunicación más fluida, con más confianza, y que los entes gubernamentales y privados puedan gozar del capital humano que nosotros como hispanos tenemos, pero que no lo conocen porque no saben cómo expresarlo. Y de ahí nace. Una de las historias de éxito que tenemos es que varios emprendedores han tomado literal la decisión de yo voy a empezar a formarme y voy a dar a conocer mi proyecto porque creo que puedo aportar, no solo en temas comerciales, es decir, venta de productos o servicios, sino también para voluntariados, para aportar a la empresa privada, profesionales que en nuestros países son universitarios, tienen carreras universitarios y posgrados, pero no se habían atrevido a tocar la puerta. Y al hacer nuestro programa, ellos salen con tanta confianza que empiezan a postularse y ya ha habido casos en donde ya han entrado a empresas privadas y decían, yo tenía tantas ganas, pero no me atrevía y ustedes me hicieron esto. Interesante, interesante. Y el voluntariado es muy importante porque en nuestros países casi no existe. Casi no hay cultura. Es una cosa por otra, pero no. El voluntariado debe ser aquí algo que uno debe inculcar y qué bueno que lo están haciendo. Ahora, antes de que se me vaya el tiempo, quisiera que ustedes nos digan dónde va a ser el próximo grupo y cuándo, por favor. Bueno, las clases las estamos desarrollando. Tenemos la apertura en el Tulsa Tech, que está ubicado en la Memorial y 31. Son las instalaciones nuevas. Ahí siempre tenemos un espacio que ellos nos han dado desde que comenzamos. Creyeron en el proyecto y bueno, tenemos apertura ya hasta el próximo año. Entonces, las clases son ahí, son los miércoles de 6 y 30 de la tarde a 8 de la noche. Siempre decimos, es una hora y media físicamente a la semana que uno se regala para sí mismo. Claro. Entonces, es importante. Y luego, nuestra próxima corte comienza el 1 de noviembre. Esta ya es la última corte del 2023, pero arrancamos porque ya tenemos lista de espera. Tenemos también espacio para el 10 de enero que retomamos nuestras clases en el 2024. Mira, qué interesante. Y tengo ya en la pantalla toda la información de ustedes para que, por si acaso, ellos quieran escribirle o llamarlas. Claro que sí. Y en su idioma. ¿Verdad? Otra cosita. Tenemos 20 segundos. Bueno, que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba soy más Tulsa. Estamos en Instagram y en Facebook. Allí estamos anunciando constantemente las fechas y diversas actividades en las que estamos participando. Wow. Gracias, Tina. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y muchas gracias, Isabel. Gracias, Isabel, que está aquí con nosotros de corazón. Claro, claro. Gracias. Y las veo en la comunidad. Seguro que sí. Gracias. Y ahí los dejo con temas en Tulsa. Hasta la vista.